Jesús era todo lo que Pablo dice, entonces Pablo dice el amor es, piensa en Cristo, sufrido, benigno, no tiene envidia, no es captancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo y todos los atributos del amor, porque era Cristo, porque Jesús quiere que el amor, que es lo más importante, el amor de Cristo, quiere que su iglesia sea reproducida en su retrato y mi desafío como pastor es esto, como quisiera yo que sea conocido más que vencedores, una iglesia influyente, una iglesia poderosa en recursos, una iglesia multitudinaria, una iglesia llena de dones espirituales, hay sanidad, hay milagro, yo sinceramente quiero a la luz de la palabra, que más que vencedores sea conocida como una iglesia de amor, porque así quería el Señor que seamos conocidos, el quiere reproducir sus retratos de un movimiento